Pues es un gustazo recibir aquí en síntesis en nuestra casa un buen amigo, don Julio Huerta Gómez. ¿Cómo estás Julio? Bienvenido. Muy bien Oscar, con gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tu tiempo y la verdad es que han cambiado las cosas porque Julio, quien es coordinador de la campaña de Claudio Sheinbaum en nuestro estado de Puebla, estás ahora con noticias frescas como es el hecho de que ya viene la inscripción para precandidatos a guarnatura por Morena, ya en los siguientes días, en la convocatoria el 19 y el 25-26 la inscripción. Así es. ¿Cómo pinta el tema? Muy bien, ayer lo anunció el presidente nacional de mi partido, el próximo lunes 18 se publica la convocatoria y el término que ya tenemos claro es el que también él hizo público, de que los días 25 y 26 se llevarán a cabo los registros correspondientes para todos los perfiles que vamos a participar en este proceso interno a nivel estatal. ¿Es un hecho que va? Por supuesto, estoy más que listo para el registro y para lo que viene. Bueno, va realmente casi un equipo de fútbol. Ocho, estamos hablando antes de cuatro compañeras, cuatro compañeros que tienen pinta de que quieren inscribirse en la terna de posibles precandidatos a la guarnatura. Así es. ¿Cómo ves ese abanico de perfiles? ¿Qué te sugieren? Muy bien, muy bien. Bien, sin duda, entre más participantes hayan, más se legitima el proceso y definitivamente que eso abona que las poblanas y los poblanos, evaluando las opciones que van a tener en la mesa, pues decidan de una manera responsable e informada. Y luego estás también de enhorabuena, Julio, porque realmente llevabas haciendo un buen trabajo en la coordinación de la campaña de la doctora Claudia Schoenbaum aquí en Puebla y quedó ella como la candidata por el partido en el día para la presidencia. ¿Qué te dice esa candidatura de Claudia? ¿Cómo recibiste la noticia de los días? No, pues con mucha emoción. Primero que nada, con mucha emoción. Nosotros somos unos apasionados de la política. Nos gusta hacer lo que hacemos con mucha entrega, con mucha alegría. Y definitivamente que el resultado fue por el que trabajamos. Nosotros habíamos trabajado y augurado que ganaría la doctora Schoenbaum por dos dígitos. Y en Puebla nos fue de una manera extraordinaria porque oscila la diferencia entre ella y el segundo lugar, entre el 20%. Entonces, pues eso habla de que las poblanas y los poblanos se entregaron al mensaje, a la personalidad y al estilo de la doctora Schoenbaum. Y por supuesto que es la irrebatible coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y a eso le unamos la muy simbólica y significativa entrega que el presidente de la República hizo del bastón de mando. Un acto muy emotivo, con mucho significado político. Y pues eso ya empieza a marcar el inicio de una nueva etapa del movimiento. Ahora encabezados y coordinados por la doctora Schoenbaum. ¿Cómo viste ese evento, ese músculo político? ¿Qué significó para ti el sentirte tan apoyado por presidentes municipales de muchas regiones de nuestro estado, que aunque son de otro color político, están contigo? Eso es lo que nosotros hemos construido, mi querido Oscar. Es por lo que hemos trabajado a lo largo de mi paso por el servicio público y ahorita como coordinador de la doctora Schoenbaum y como aspirante a la coordinación estatal. Yo siempre he dicho y he manifestado que he tenido una relación institucional de mucho respeto, de afecto y de amistad con muchas y muchas alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos. Con todos me tocó trabajar. El evento lo realizamos con 30 horas de anticipación. que fue un evento que teníamos que hacer para agradecer a las poblanas y a los poblanos su participación en el proceso de definición de la coordinación nacional, de la coordinadora en la persona de la doctora Schoenbaum. Y por supuesto que la respuesta fue muy emotiva, muy fuerte. Tiene razón, fueron más de 160 presidentes y presidentas municipales que me acompañaron, diputados locales, algunas otras expresiones y compañeras aspirantes. También estuvo Rodrigo Abdala y sin dejar de mencionar, por supuesto, Olivia Salomón y a mi amiga Lizeth Sánchez que también estuvieron. Fue un acto de agradecimiento a la participación y por supuesto para anunciar que nos fue de una manera muy, muy, muy buena en el proceso nacional. Y eres el único que puede aunar, como bien comentas, coordinación con presidentes municipales, con otros actores políticos, tienes una excelente relación con nuestro señor gobernador y te llevas bien con los otros precandidatos. ¿Podría ser la solución conciliadora de cara a los gobernadores? Fíjate que la doctora Schoenbaum fue muy puntual al decir que va a buscarse la manera de evitar los procesos internos. Yo no dudo que en los próximos días haya llamados para tener alguna mesa de negociación, alguna mesa política para ver ese tema. Por eso renuncié a la Secretaría de Gobernación para meterme de lleno al proceso nacional y por supuesto aparejado en el proyecto estatal. Entonces esperemos saber cómo se dan las condiciones. Y yo no me cansaré de invitar a mis compañeras y compañeros que también van a participar a que hagamos un solo equipo con MIR hasta el 2024. La fórmula es la unidad. Y el llamado a la unidad yo he sido un permanente promotor de ella y no desaprovecho ningún foro para hacerlo. ¿Cuál crees, Julio, que sería el método más adecuado para elegir a ese precandidato a la gubernatura? ¿Encuestas, foros, mesas de diálogo? ¿Cómo crees que debe ser? Definitivamente la convocatoria va a decir qué va a ser a través de una encuesta. Es un método que le ha funcionado al partido. Pues no por nada tenemos 22 gubernaturas y 23 con las que se va a sumar mañana mismo, pasado mañana, perdón. Entonces ese es el método que se va a definir. Pero por supuesto que no está descartado lo que te comento, que pueda haber mesas políticas con MIR a llegar a definiciones rápidas, prontas y que sean efectivas. Prácticamente son 60 días, ¿no? Un 20 de septiembre, 20 de noviembre para decidir esto. Así es. ¿Cómo vas a enfocar tus baterías, tu esfuerzo? Tú conoces muy bien el Estado, pero ¿qué vas a hacer específico en estos 60 días? Lo que sé hacer, estar en tierra con la gente, platicando con ellos, tomando acuerdos, caminando de la mano y haciendo ese trabajo de empatía con actores políticos, con las aliadas y a los que ya tenemos y buscar siempre el beneficio de las poblanas y los poblanos. Son las ideas, es la pasión, la vocación política de Julio Huerta Gómez, exsecretario de Gobernación y quien hoy es coordinador de campaña de la doctora Clau Shenbang y en breve en unos días precandidato también a la Gobernatura de Puebla por el Partido Morena. Julio, gracias por venir. Gracias a ti, Oscar. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, buenas tardes.